El día de hoy, el cantante Justin Bieber fue cancelado por vez 947.000 en su carrera, pero lo de hoy parecía ser un antes y un después. ¿Por qué? Quédate por ahí que te lo cuento todo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando con el señor Justin Bieber, un hombre que ha sido muy amigo de la polémica, algunas veces ha sido su culpa, otras veces no, y en este caso lo que están diciendo es muy turbio, muy oscuro, y vamos a ver realmente qué está pasando, por qué y qué va a pasar con su carrera, ¿no? Justin Bieber desde que entró en la industria de la música está atado a los dramas. Al principio era víctima de un odio injustificado porque era joven, tenía éxito, las chicas lo amaban, normal que un montón de resentidos lo ataquen. Normal, claro, pero repudiable. Con el paso del tiempo su vida privada comenzó a tener tanto o más interés del público que su vida artística. Y entre otras cosas su relación con Selena Gomez es uno de los elementos por los que Justin Bieber es tan archifamoso a día de hoy. Pero si retrocedemos hacia el año 2019, recordarán que Selena Gomez dio declaraciones donde básicamente dijo que su relación con Justin Bieber fue total y completamente tóxica. Y no solo habló en entrevistas, Selena Gomez también le dedicó canciones donde básicamente queda claro que la relación fue bastante negativa para ella. Según cuentas, Selena Gomez salieron mucho tiempo, luego iban y venían, y eventualmente Justin Bieber la dejó porque empezó a salir con su actual esposa. En resumidas cuentas, Selena Gomez dice que Justin Bieber le rompió el corazón y se lo rompió en mil pedazos. Pero uno de los puntos más complicados de la carrera, o por lo menos en la imagen pública de Justin Bieber, es cuando salió públicamente a apoyar al artista Chris Brown. Pero específicamente el apoyo en sí no fue el problema. Hicimos un video, te lo dejo por acá, hablando en profundidad de todo eso, pero te voy a resumir básicamente lo que pasó. Todo comenzó con una publicación de Instagram de Justin Bieber, donde en apoyo su amigo Chris Brown escribió, Todos esperan a que alguien muera para reconocer su talento. Yo lo aviso ahora, cuando Chris Brown fallezca, tras una larga vida, van a extrañar lo que tuvieron enfrente todo el tiempo. Confíen en mí, ya lo verán. La gente que ha ignorado el talento de este hombre por un error que cometió, necesita reevaluarse. Te amo, Chris Brown. Eso venía con una imagen donde podíamos ver Michael Jackson más Tupac es igual a Chris Brown. Y claro, ¿cuál es el error que cometió Chris Brown? Que de hecho, si ves el video que te dejé hace un momento por ahí, cometió varios errores. Pero ¿cuál sería el error que dice Justin Bieber? Haber desfigurado a Rihanna a golpes. Entonces volvamos a rever lo que dijo Justin Bieber. En su Instagram escribió que Y por haber desfigurado a golpes a Rihanna, ustedes no vayan el artista que tienen adelante. Qué mal, cuando se muera, se van a querer matar ustedes. Y obviamente, ¿qué pasó? Que todo el mundo se le echó al cuello. ¿Cómo vas a decir un error? Solamente le pegó, le rompió toda la cara a Rihanna, no es nada. Ese fue un gran cancelamiento, digamos, de Justin Bieber, que con el tiempo nadie se acuerda. Como nadie se acuerda de lo que pasó con Chris Brown, ahora cuando lo vemos, tocando por ahí, yendo por allá, discos, esto, lo otro, incluso han salido otras fotos donde se ponía violento con alguna otra mujer, que han salido a explicar que no estaba jugando a ahorcarla. Bueno, puede ser, pero parece ser que la gente en general tiene una memoria muy corta o tiene que pasar algo muy específico para que alguien quede cancelado de por vida, porque no cancelamos a Chris Brown, que desfiguró a Rihanna, pero sí cancelamos a alguien que hace un chiste racista en Twitter a los 12 años y después eso sale a la luz ahora, por ejemplo. Pero entremos en la acusación que ahora hace peligrar la carrera de Justin Bieber. Las acusaciones del día de hoy son dos, pero la principal que tomó más temperatura es esta de una chica llamada Daniel, la cual cuenta que el 9 de marzo del 2014 fue abusada sexualmente por Justin Bieber. La chica en cuestión no dio su apellido, pero aclara que lo hace porque no está preparada para revelar quién es y enfrentar todo lo que eso traería a cuestas. Según dice, Justin estaba con su expareja Selena Gomez para un concierto en Houston, Texas. Ella y otros escucharon al manager de Justin diciendo que estaban preparando un gran evento en un bar para esa noche. En ese mismo evento, Justin Bieber cantó algunas canciones y le dedicó algunas a Selena. Esta persona, Daniel, y algunos amigos estaban en el evento. En medio del evento, un hombre les preguntó a estas chicas si tenían ganas de conocer a Justin Bieber posterior a esta fiesta. Obviamente le dijeron que sí. Así que lo conocieron, se sacaron fotos, etcétera, etcétera. Pero antes de acabar esta secuencia, esta reunión digamos post-evento, Justin junto con otra persona invitaron a estas chicas al Hotel Four Seasons. En resumidas cuentas, dice que tuvieron actividad sexual, pero que ella todo el tiempo estaba pensando en pobre Selena, pobre Selena. Y por sobre todo, la explicación no deja en claro si la chica tuvo consentimiento o no lo tuvo porque ella misma se lo preguntaba mientras sucedía el acto. Y esto lo primero que abrió es un debate muy interesante en internet porque obviamente el consentimiento es muy claro. Sí es sí y no es no. Ahora, cuando la chica misma no sabía durante el acto, como bien escribe, si era consentido o no, no significa que sea no. Y mucho menos significa que lo haya entendido la otra persona. Si vos pensás en no, tenés que decir no para que el otro sepa que no y pare. Y segundo, menos que menos lo vas a ver el otro si ni siquiera vos lo sabías. Ahí el primer debate que se armó en las redes. Pero no se quedó ahí la cosa porque más mujeres salieron a acusarlo. Una dice que fue abusada por Justin Bieber en el año 2015 en Nueva York. Esta historia cuenta básicamente algo parecido, que tuvo una reunión post-show con Justin Bieber, que evidentemente Justin se puso un poco denso, que la besó, intentó tener relaciones con ella. Y de hecho, lo curioso de esta historia es que tiene algunos elementos que hicieron dudar a la gente, como por ejemplo, decir que la penetración es algo que está mal a menos que te lo haga tu esposo. O es una persona archireligiosa, o esta historia es un poco rara. En resumidas cuentas, en el caso de esta tal KD, salieron un montón de tweets que desmienten lo que estaba diciendo, como uno en una fecha posterior a lo que escribió, donde evidentemente dice que nunca lo pudo conocer. Pero mi favorito es el que dice que se podrían creer cualquier cosa que yo diga, como por ejemplo si escribo que tuve sexo con Justin Bieber. Esto hizo que dudaran de la primer mujer, porque claro, si empiezan a salir un montón de historias dudosas o mentirosas, evidentemente hay algo que está pasando. Otros, claro, dicen no, lo que pasa es que la primera decía la verdad y luego se montaron en la historia para tener un poquito de fama. ¿Y cómo respondió Justin Bieber a todo esto? ¿Se quedó tranquilo ahí jugando a la Play o jugando al Clash Royale en el teléfono? No, señoras, señores, el muchacho respondió a la polémica. ¿Y cómo respondió? Con 745 tweets. ¿Qué dijo? Normalmente no respondo a este tipo de cosas y recibí acusaciones random toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo decidí hablar sobre esto esta noche. Rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera. Quería hablar inmediatamente, pero por respeto a las víctimas diarias de esto, prefería tener todos los hechos antes de escribir alguna declaración. Según dice, en las últimas 24 horas apareció una cuenta de Twitter nueva que contó una historia que supuestamente pasó con él el 9 de marzo del 2014 en Austin, Texas, en el Hotel Four Seasons. Y lo primero que dice es, quiero dejarlo claro, no hay nada de verdad en esta historia y que nunca estuvo presente en ese lugar. Como cuenta su historia, sí sorprendió a una audiencia, a algunos de sus seguidores en Austin, pero él estaba en ese show con Selena Gomez. Después comparte un artículo donde justamente se demuestra esto. Es más, hay fotos y videos de ese día donde se ve exactamente lo que él estaba diciendo. Pero mucho más interesante es que luego confirma con pruebas que no llegó a Houston hasta muy tarde en la noche, por lo tanto, una parte de la historia ya es imposible. Si hay un tuit de alguien que dice haberlo visto a Justin Bieber en el Hotel Four Seasons en Austin, pero él aclara que ni el 9 ni el 10 estuvo en ese hotel. La misma persona que en su momento escribió ese tuit respondió ahora aclarando que lo vio en el restaurante del Four Seasons y no en el hotel propiamente dicho. Y para dejar en claro dónde se quedó, puso toda la información del Airbnb donde se quedó con Selena el 9 y el 10. Es más, confirmó con el manager regional del Four Seasons que él nunca estuvo alojado en el hotel ni el 9 ni el 10 de marzo del 2014. Y como bien dice, las fotos comprueban y demuestran que él estuvo con Selena Gómez esa noche y no estuvo con otra gente, ni siquiera estuvo en el Four Seasons porque justamente como dice estuvo en el Airbnb. Así que en resumen lo que dice es que esta historia no tiene ningún dato que sea comprobable ni que sea verdadero. Por lo tanto, va a tomar acciones legales contra la persona. Pero claro, la chica en cuestión respondió. Respondió gente que están reportando a mi cuenta. Mi nombre no es Daniel, no tengo nada que ver con Justin Bieber, no lo conozco. Era todo un invento que saqué de mi cabeza porque estaba total y completamente aburrida. Acto seguido, borró su cuenta. ¿Qué pasó con la gente? Están los que dicen que esta cosa fue toda una mentira. Porque bueno, evidentemente puede haberlo sido, ¿por qué no? Pero hay un montón de gente que dice que no es mentira, que esto seguramente pasó y que Justin Bieber lo que hizo fue amenazarla con abogados y de esta forma hacer que deje de hablar. Y esta es una maniobra muy común. Es más, yo lo sé personalmente porque en su momento, cuando había algunos youtubers de acá alrededor del Club Media Fest que hicieron cosas muy dudosas, con gente muy menor, ¿qué pasó? Que las menores en un momento decidieron no hablar más. Y alguna me lo dijo. Es más, las que querían que yo siguiera hablando de su video me dijeron no hables más, no vamos a hablar más. ¿Por qué? Porque vinieron abogados a amenazarnos, nos dijeron que nos calláramos porque si no nos iban a meter presas a nuestros padres, que iban a hacer de todo. Así que evidentemente una chica que por ahí tiene 16 años, 17, se puede asustar mucho cuando le decís que vas a destruirle la vida por decir algo que no sabe exactamente ella si puede demostrar o no. Pero si me preguntan a mí, yo personalmente creo que esa historia era puro humo porque hay muchos datos que no conectan con nada. Evidentemente Justin Bieber no va a ser cancelado por esto, pero la gran pregunta es hacemos un videíto de el drama oculto de Justin Bieber para hablar de todas las cosas que han pasado en su carrera y ahí sí quizás si quieren piensen y digan bueno, lo podemos cancelar o no, pero por esto no lo cancelen. Comentame ahí abajo si tenés ganas de ver el drama oculto de Justin Bieber y por sobre todo te pido que no te olvides de que tenemos 10 segundos suculentos, ¿eh? Pensaste que iba a decir otra cosa, ¿eh? Comentame acá abajo si pensaste que iba a decir duro, duro. En el video de hoy tenemos a WeWooTheLounge que nos dice Hola Juanitos, ahí en mi canal hago covers de anime, películas, canciones populares y también canciones originales. Date una vuelta por ahí. Saludos. WeWoo, vamos a estar chequeando tu canal y los invito a todos a que vayan a chequear y no solo eso, sino que déjenlo en comentarios, póngale que son frikis del carajo que vinieron aquí a hacerle el aguante que vienen de parte de Justin Bieber, póngale. Eso estaría bueno. Tienen el enlace por ahí arriba y si no, también lo tienen en la descripción. Y también tenemos a Funeral City que nos manda este mensaje que dice Si les gusta el trap hip hop denos apoyo, somos de México pero la mayor parte del público es de Argentina. Aguante, los amamos. Aguante Funeral City, vamos a estar chequeando también ahí el canal vayan a chequear las canciones y lo mismo, póngale un mensaje dígale que son frikis del carajo que vienen de parte de Justin Bieber para que siente el cariño de los Beliebers. Muchas gracias Funeral City, enlace por aquí, enlace por ahí y si no, también si vos tenés ganas de forma parte de esta sección que se llama 10 segundos suculentos tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer. Y ahora sí, por favor, dale duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, pasa por mis redes y dale click a eso que es un video épico. Juanito soy por aquí y nos vemos la próxima. Paz.